¡Azul! 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 Afición Celeste, bienvenidos a Comunidad Azul, la comunidad más grande de la máquina. Antes de comenzar te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Así que sin nada más que decir, pasemos con el video. Pasemos con las noticias, pues esta tarde ha estado muy cargada de información de Cruz Azul, pues el periodista DSPN Leone Kanda dio detalles de la situación del guardameta celeste Sebastián Jurado y por qué no pudo jugar el primer partido de la Copa Sky, motivo por el cual ni a la banca fue llamado. Según con lo que mencionó Leone Kanda, Jurado apenas está regresando de una lesión, tras un desgara en la cara posterior del muslo, que lo dejó fuera tres semanas. Ahora ya se encuentra al 100% para tener actividad. Y ya podría haber minutos este viernes en la Copa Sky, cuando se mida ante Pumas en el MSO 10. Aún así, y tras lo revelado por Adrián Esparza, la intención de Jurado sería salir del club a préstamo para poder sumar minutos y poder regresar a la máquina ya como un arquero formado y con el nivel necesario para hacerlo, aunque también Gudiño está levantando la mano seriamente. Por el momento deberemos de esperar. Por último, medios deportivos como The O'Record, ESPN y más, han confirmado que el exjugador de Cruz Azul, Ángel Romero, ya está en su nuevo domicilio en Brasil para firmar contrato con Corinthians, club en donde vio sus mejores momentos en su carrera. Según estos medios, Romero firmará contrato en las siguientes horas, finalizando así su vínculo con Cruz Azul definitivamente. Es una lástima que un gran jugador como Romero no hubiese podido consolidarse en Cruz Azul y al nivel de la Liga MX, una liga bastante extraña, en donde solo ciertos jugadores llegan a destacar y no necesariamente las estrellas son las que rompen la liga. De cualquier forma, Romero nos regaló algunas pinceladas de su talento en la cancha y fue uno de los pocos jugadores que dieron la cara tras los malos momentos del torneo pasado. Esperemos que le vaya bien en su nueva etapa en Brasil. Ahora Cruz Azul deberá de buscar a su nuevo jugador 10, en donde se especula que el canterano Rodrigo Huescas sería quien porte este dorsal. Me gustaría mandarle un saludo a los celestes del canal, Saúl Cecilio, Eusebio Aguilar y José Alaniz. Muchas gracias por su apoyo, recuerden comentar para aparecer en el siguiente video. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo, cracks. Recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. ¡Gracias!